¡Suscríbete! ...de cinco triples a Lituania en el partido de cuartos. Navarro, buena la penetración de Juan Carlos, canasta, bien fácil ahora de Juan Carlos Navarro, canastón de siete. Bueno, vamos a defender. Sí, ahondar en la cabeza. El lanzamiento de Juan Carlos Navarro, canasta. No en todas, por lo que veo, ¿eh? Ahí sale bien de bloqueo, Navarro se levanta, Juan Carlos, canasta de Navarro. Hay que hacerlo, está un momento caliente, ahora que quito todo a buscar. Ahí está, y penetra hacia afuera para Juan Carlos, el de tres, 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 tres. Triple de Juan Carlos Navarro, partida para el capitán en el puerto de Macedonia. Se hace lucharlo, ahí está Juan Carlos Navarro, de tres, 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 tres. La cara, el grito de Juan Carlos Navarro, el triple sobre la bocina, que vino por aquí. Y el balón ya para Navarro, se levanta Navarro, canasta de Juan Carlos Navarro. Canastón de Navarro, estaba en treinta y seis, su récord con España, por ahora gana de ocho. Ahí está Juan Carlos Navarro, la penetraciosa, canasta de Juan Carlos, noventa. Qué importante, qué importante que metamos en estos 10 para los Juegos. Es mi primera valoración. Bueno, pues que hemos sufrido mucho más de lo que esperábamos.